¡Alto! Vaya, esto se pone serio. Se lo advierto. Soy una máquina de matar. Fue un experimento secreto del gobierno. Me hicieron pruebas. Pruebas muy desagradables. Pruebas anales. Me convirtieron en un peligroso telequinético. Como dice la antigua filosofía tibetana, si no queréis líos, no los empecéis. Te sacaré telequinéticamente. Túmbate o haré que tu corazón deje de latir con la mente. Gracias, Cougar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!